Hola, hola, aquí les vengo a compartir mi compra de CVS. Pero antes que todo, quiero informarles a las personas que no tienen el cupón del Aqua. Vayan a la página de internet y busquen Aqua for Coupons. Y ahí les va a dar una opción para imprimir un cuponcito de $2 para esos productos. Recuerden también que tiene reembolso en Ivora de $3. Yo me compré dos a $12.99 cada uno. Aquí les muestro mis cupones. Yo pagué $0.48 porque redimí $0.18 en Extra Bucks. Pagué unos $0.57 con taxes pero me regresaron los $10. Más aparte me regresaron $6, $3 por cada uno en Ivora. Haciendo mi compra por $16. Esta compra me quedó por $3.57 los dos productos, incluidos los impuestos. También hice la compra de los productos Johnson. Y lo combiné con el Aveno. Hay rebate de un dólar para la marca de ese producto de Johnson de un dólar. Me compré dos. Uno lo pagué a $7.99. El otro $3.99. Me compré dos a Venus. Uno a $11.79. Y el otro lo pagué a $3.64. Usé un cupón de Aveno de $5 en dos. Usé un cupón de la máquina roja de $3 en Johnson. Dos cuponcitos de un dólar. Y también agregue aquí el Palmolive porque la máquina roja me dio un cupón de un dólar en dos. Usé dos cuponcitos de $0.25 como ahí pueden ver. Esos son los cupones que di. Pagué $16.34. Recibí $9 para atrás. Más aparte $2 de Ivora. Recibí $11 dólares en esta compra. Los Palmolive me quedaron por $0.50 cada uno. Chequen sus cuentas de Ivora. Si tienen esos rebates. Aprovechen el cuponcito que está para imprimir de $2 el Aquafor. Muy buen cupón. Yo no lo recibí pero yo dije no. Voy a buscar de alguna manera. Tengo que encontrar un cupón. Y si está la opción para imprimir ese cuponcito. Espero que les guste mi compra. Y disculpen el tiradero que tengo aquí. Pero ayer no pude ir a cuponir. Porque mi carro me. Más bien iba yo a comprar el periódico. Y mi carro empezó a fallar. So ya no pude ir. Tuve que regresarme a casa. Y hasta ahorita vine a hacer unas pequeñitas compras. Tratando de. Yo siempre te vaso mis compras en los cupones. Que la máquina roja me da. Y en las ofertas que haya. Y si tiene rebates. Espero les guste mi compra. Y tengan un lindo día. Bye. Chau. 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 Gracias.